Hay ocho años, creo, en el desierto de los desiertos, que lo llaman. Y hay otro ejército de valientes que se les ocurrió la brillante idea de llevar el derecho a la cultura a este pueblo, al pueblo saharaui. Para unos y para otros les quiero dedicar este tema y decirles que, igual que el material círmico, como dicen, está hecho del mundo de los sueños, solo les quedan los sueños. Espero que los cumplan y que vuelvan donde tienen que volver. A veces lo que es, no es, yo no voy a contar lo mejor, a contar lo peor, de todo lo que es mejor. Si a que no digo lo que digo, hago lo que no hago, a veces, a veces, no me enche la gente, no soy la cuestión de suerte. ¡A veces lo sueño, suyo, mixta, mixta, mixta. Bando a suena amor, y yo habría salia. También tienes en el niño que tengo mi papón. No me olvides de aportarme, aportarme, por las flores que no proben No digo no señor, vuelva lo que me ha dado No perdí, no perdí porque se paren de un solo bestión de verte A veces no soy yo, busco mi stradejo, bailando hasta ahora Discapadio sabía, de esa fecha, de esos que me pongo en el mar más Y vos me pongo en el corazón, que te pides a tu Dios A veces no soy yo, busco mi stradejo, bailando hasta ahora Discapadio sabía, de esa fecha, de esos que me pongo en el corazón Y vos me pongo en el corazón, que me pongo en el corazón Música ¡Gracias!